Un par de piernas bonitas y unos pechos abultados Un par de piernas bonitas y unos pechos abultados Unas caderas preciosas, un pelo neondulado Me traen cacheteando el suelo, estoy bien enamorado Esos ojitos serenos, esa piel que me enloquece Esa sonrisa divina, mi corazón estremece Voy a llevarla al altar, no creo que después me pese Antes tomaba unos tragos, se me olvidaba una pena Hoy borracho voy a dar, a buscar a mi morena Y es que la mera verdad, esa prieta está muy buena El hombre que se enamora, es un potro desbocado Ya no me des de la rienda, eso es lo que me ha pasado Me descontrola sus curvas, me siento desesperado Ay morenita preciosa, me trae bien alborotado No voy a encontrar la paz, hasta tenerte a mi lado Mañana pido tu mano, ya quisiera estar casado No voy a encontrar la paz, hasta tenerte a mi lado